Bueno, saludos compañeros, como dice el título del video, este es mi primer y único victorino que he tenido en toda mi vida y hasta ahora estoy impresionado por la calidad y la manera en que está diseñado todo. Ya entiendo por qué para muchos de ustedes este es uno de sus cuchillos favoritos. Nunca lo había tenido en cuenta ya que, no sé, no sé por qué razón no lo había tenido en cuenta, pero levanté este, compré este en la compañía DLT Trading. Ellos tienen este modelo con las escalas de, como si fuera un Warhawk, un halcón de guerra, el diseño que traían muchos aviones en la Segunda Guerra Mundial, pintado. Y nada, este es un especial de ellos, no creo que lo tengan en otra parte. Este es el Victorino Swiss Champ con las 33 funciones, las cuales trae, una de las cosas más destacadas que trae es el lente, la lupa, como le dicen en mi país, el lente, el magnificador. Trae también un lapicero, abridor de botella, de cocho, trae un mini desarmador para los lentes. Voy a tratar de ir por todas las cosas bien rápido para no gastar tanto su tiempo. Trae una, una espátula. Trae un destornillador más chiquito. Plano. Un gancho. Trae un rimer y la aguja para coser. Eh, el kitchen para colgárselo a tu, a tu llave. Ah, por fuera de ese lapicero. Trae, las pinzitas de, para sacarte una, una espina o algo. También trae para, el palillo de dientes. Una hoja larga, que yo dije, pedí que me la, me la escribieran, con el nombre del canal. En el otro lado trae una hoja, más pequeña. Eh, le sigue, una lima de diferentes, medidas, madera, uña. Una sierra de madera. Ya leímos las líneas. Trae una, una regla en centímetros y pulgadas, bien prácticas. Y trae, también, para quitarle la, las espinas al pescado. También, las, las escamas, de pescado. Que trae, una tijera muy buena. Una pinza bastante sólida, también. Trae para cortar, alambre ahí, para hacer el crimping. Aquí, como pueden ver. El lente magnificador, que ya lo había dicho. Un destornillador Philp. Bastante bueno. Se siente sólido. Destornillador plano. Abridor de lata. Estripillador de cable. De hecho, los estripilladores de cable, es este de aquí. Trae el abridor de botella, y el destornillador Philp. Más grande. Bueno, nada. Fue un video rápido, para enseñarles mi, mi primer y único Victorino, como lo había dicho. Y hasta ahora, me encanta. No sé si voy a necesitar algún otro más. Pero bueno, después de, de sentir la calidad de este, probablemente voy a estar ordenándonos cuantos más, simplemente para, para coleccionarlo, ya que siento que este me va a durar bastante, porque se siente como una herramienta bastante, bastante sólida. Y a todos ustedes, los que les gusta este Victorino, tienen buen gusto. Es una gran herramienta. Una lástima que la hayas descubierto, y la hayas prestado atención tan tarde. Bueno, nada. Un saludo, y que tengan gran fin de semana. Gracias.